Lola va a soltar la pelota cerca del área, pica quien llega a Vitti, no llega el Chacho contra los hermanos, eso, me da la vuelta del Chacho, gol, gol, de central el Chacho, central uno, la luz, respondía a Salomón, puede empatar la luz porque se apura de Bruno, amagó a colocar o pierda el córner, no hay forma de vulnerar el centro de Salomón, arriba, oh, voló, otra vez, graba, oh, voló, gol, 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 de la luz, gol, seguía la contraste, hizo Óbolo, empató la luz 1 a 1, es lo que te decía recién, Óbolo es un hombre más de área, y gracias parece que más despegó al arco que el centro, pero muy oportuno Óbolo para hacer la de Milton.